Bueno, ha dado comienzo hoy nuestro viaje con la Asociación de Acansa con Ayuntamiento y Diputación. Después de un largo viaje, por fin nos encontramos en Esmara, en Protocolo de Esmara, y a continuación vamos a presentar la programación que hemos realizado. Bueno, como bien decía Tomás, llegamos anoche a eso de la torre de la mañana, aquí al campamento de refugiados de Esmara, y esta mañana hemos empezado a hacer las visitas que teníamos programadas por una persona que nos ha ido acompañando durante todo el día y que nos ha podido facilitar la manera de llegar, en este caso, al colegio, a la escuela pública, al hospital y después a la escuela deportiva. Hemos estado también reunidos con el gobernador, nos ha estado contando las carencias que aquí tienen, nos ha estado diciendo también qué es lo que le gustaría que hiciéramos desde Córdoba. Hemos visitado la escuela de deporte David Luque, recordar que David es una persona importantísima, que ya no está aquí desgraciadamente, fue concejal y la cooperación que hay en Córdoba es la que, gracias al trabajo inmenso que él hizo. Y hemos estado también hablando con el responsable de deportes de los campamentos saharauis, en Dindú, y hemos estudiado con él vías de colaboración para apostar por la juventud y para usar el deporte como una herramienta para trabajar en valores solidarios, en salud, etc. También nos hemos interesado por qué actividades se estaban realizando con mujer. La verdad es que son bastante amplias. En este caso, lo que nos contaba el responsable de deportes, que la mujer está bastante implicada en el tema deportivo, tanto en el monitoraje como en la enseñanza. Y la intención nuestra es, con Alcansa y con todos aquellos que puedan participar, pues intentar remover todo el tema de la cooperación y fortalecer el papel tanto de la juventud como de la mujer, tanto pudiendo colaborar nosotros con estos campamentos saharauis, como también pidiéndole a los responsables de los campamentos que piensen cuál es la forma en la que ellos pueden también colaborar con este caso, con Córdoba capital y con la provincia, que estamos convencidos de que también tienen mucho que aportarnos. Y luego, por último, también hemos visitado una familia. Hemos estado en Subjaima y demás. Hemos visto un poquito cómo se vive aquí, la forma de desenvolverse. Yo, dentro de la sociedad esta saharaui, hemos estado tomando el preceptivo T. Y, en fin, bueno, pues yo creo que los que no conocían el modo de vida de esto, pues bueno, pues ya se llevan una pequeña impresión de cómo se vive aquí. Decir también que estamos ante un pueblo con una dignidad impresionante, con una fortaleza increíble, y, bueno, pues que estamos impactados, impresionados de todo lo que estamos viendo y, bueno, pues cuesta explicar en un vídeo tan costito todas las sensaciones y las emociones que nos llevamos. Y las sonrisas que nos han dedicado todo el día. Sobre todo la de los niños y las niñas en la escuela. Y, bueno, pues ya preparando para mañana. Mañana tenemos un día duro en Rabuni, en el centro de mando de, por decirlo de alguna forma, del gobierno saharaui. Y, en fin, bueno, pues mañana ya contaremos cómo se nos ha dado el día. Nada más. Gracias. Gracias.